Yo maravillado estoy De tu amor mi Jesús Tú apasionado Te entregaste por mí Y moriste en la cruz Tu amor Es más grande Señor Que la luna y el sol Tu perdón Por los siglos es fiel Y por eso Señor Maravillado estoy Yo maravillado estoy Enamorado estoy De tu bondad mi Jesús Tú enamorado Te humillaste por mí Me alumbraste tu luz Tu amor Es más grande Señor Que la luna y el sol Tu perdón Tu perdón Por los siglos es fiel Y por eso Señor Maravillado estoy Por los siglos es fiel Por los siglos es fiel Por los siglos es fiel El amor Por los siglos es fiel Y fili aquí estoy Señor Con este corazón contrito y humillado Tú sabes la razón, es que yo he pecado ante Ti Y ya no quiero más seguir, huyendo de Tu voluntad Aquí estoy Señor, buscando Tu perdón Misericordia ante mí, confío en Tu amor Pues hoy Tu gracia puedo yo sentir Y sé que puedo sonreír, en medio de la tempestad Por eso yo caigo Señor, sobre mis rodillas pidiendo perdón Por eso te alabo mi Dios Por siempre en Tus brazos encuentro el amor Aquí estoy Señor, con este corazón Contrito y humillado, tú sabes la razón Es que yo he pecado ante Ti Y ya no quiero más seguir, huyendo de Tu voluntad Aquí estoy Señor, buscando Tu perdón Misericordia ante mí, confío en Tu amor Pues hoy Tu gracia puedo yo sentir Y sé que puedo sonreír, en medio de la tempestad Por eso yo caigo Señor, sobre mis rodillas pidiendo perdón Por eso te alabo mi Dios Por eso te alabo mi Dios Por eso te alabo mi Dios Por eso yo caigo Señor, sobre mis rodillas pidiendo perdón Por eso te alabo mi Dios Por eso te alabo mi Dios Pues siempre en Tus brazos encuentro el amor Pues siempre en Tus brazos encuentro el amor Pues siempre en Tus brazos encuentro el amor En vano he tratado de ser feliz Sin Cristo a mi lado, yo decidí vivir Pensando dentro de mi corazón Que la vida es mejor, lejos de mi Salvador He llegado a descubrir Que difícil es vivir sin Dios Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Sé que Cristo está dentro de mí Ya no puedo rechazar Ya no puedo rechazar Su amor y su verdad Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Yo he tratado De ser feliz Sin Cristo a mi lado yo decidí vivir Pensando dentro de mi corazón Que la vida es mejor lejos de mi Salvador He llegado a descubrir Que difícil es vivir sin Dios Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Sé que Cristo está dentro de mí Ya no puedo rechazar Ya no puedo rechazar Su amor y su verdad Su amor y su verdad Su amor y su verdad Quiero Señor darte las gracias por todo Aunque no tengo las cosas que más anhelo Tú me has dado más de lo que merezco Has sacado mi alma del pozo Me has librado de aquel cruel infierno Y por eso Señor yo te ofrezco Mi vida y mi corazón Gracias Dios Porque tu mano de bendición Has saciado mi alma de gozo Al saber que tan maravilloso Es vivir junto a ti Mi protetor Quiero Señor Quiero Señor darte las gracias por todo Aunque a veces parece que no estás conmigo Cuando lucho contra el enemigo Tú has sido mi pronto refugio En mis luchas me has dado el triunfo Y por eso Señor Y por eso Señor yo te entrego Mi vida y mi corazón Gracias Dios Porque tu mano de bendición Has saciado mi alma de gozo Al saber que tan maravilloso Es vivir junto a ti Mi protector Es vivir junto a ti Mi protector Es vivir junto a ti Es vivir junto a ti Que fácil es Caer Cuando la tentación viene a tu corazón Es muy fácil ceder Creer Que fácil es Creer Que la desobediencia No trae consecuencias Es muy fácil Creer Pero que difícil es Cuando tienes que pagar El precio del pecado Y de maldad Pide a Dios Pide a Dios Que su mano No te deje caer Que su gracia te sostenga Que te guíe a su verdad Y muy pronto tú verás Que con Cristo tienes mucho más Abrogado Y por otro跟你 No te deje caer No te deje caer Que fácil es caer Cuando la tentación viene a tu corazón Es muy fácil ceder Que fácil es creer Que la desobediencia no traerá consecuencias Es muy fácil creer Pero que difícil es Cuando tienes que pagar El precio del pecado y de maldad Pide a Dios Pide a Dios Que su mano no te deje caer Que su gracia te sostenga Que te guíe a su verdad Y muy pronto tú verás Que con Cristo tienes mucho más Y muy pronto tú verás Que con Cristo tienes mucho más Que con Cristo tienes mucho más Tú que estás aquí No debes hoy salir igual Debes escuchar la voz de Dios No tardes más Dios te quiere dar Vida eterna Acéptalo Pronto el Señor Visto volverá Y a los suyos se Quedará Pronto el Señor Visto volverá Y a los suyos se Quedará Amén 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 El don de Dios Siendo un pecador Por ti murió Cristo el Señor Cristo quiere ya Tu alma salvar Acércalo Pronto el Señor Cristo va a ver ya Y a los suyos se Llevará Pronto el Señor Vendrá Y los necios se Llevará Pronto el Señor Vendrá Y a los suyos se Llevará Pronto el Señor Vendrá Y los necios se Quedarán Y a los suyos se Llevará ¿Quién soy yo para que tú desde el cielo descendieras a este mundo a morir por mí? ¿Quién soy yo para que en el calvario tú borraras mi pecado con tu sangre carmesí? ¿Quién soy yo para que después de darme vida tú me diste una familia consagrada a ti? ¿Quién soy yo que me has dado una iglesia que me anima y que me alienda a servirte a ti? ¿Quién soy yo para que en el calvario tú borraras mi pecado con tu sangre carmesí? ¿Quién soy yo que me has dado lo que el mundo no me dio? ¿Quién soy yo para que en el calvario tú borraras mi pecado con tu sangre carmesí? ¿Quién soy yo? Que me has dado lo que el mundo no me dio La perfecta paz que alegra el corazón Te doy gracias mi Jesús por morir por mí en la cruz Y por darme la esperanza, la esperanza de la vida La esperanza, la esperanza de la vida No a nosotros, oh Jehová Sino a tu nombre gloriada Por tu amor y tu verdad Por tu gran misericordia y bondad Donde está su Dios, dice la gente Y los dioses que obedece son de barro inociente Más nosotros adoramos a Jehová Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Nuestro Salvador siempre será Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Nuestro Salvador siempre será Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Nuestra ayuda, nuestro escudo En los cielos En los tiempos más oscuros Confía en Dios No desmayes No desmayes, Cristo te bendecirá Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Todo lo que quiso ha hecho Nuestro Salvador siempre será Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Nuestro Salvador siempre será 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 La cima que me separó de Cristo el Rey, era tan grande que cruzar nunca logré. Me fue imposible a un pecador cumplir su ley, clamé a Dios llegar a ti, nunca podré. Él vino a mí, Él vino a mí. Cuando yo no pude ir a Él, Él vino a mí. Cristo murió por ti y por mí. Cuando yo no pude ir a Él, Él vino a mí. Él vino a mí, Él vino a mí, Él vino a mí, Él vino a mí. Él vino a mí, Él vino a mí, Él vino a mí, Él vino a mí. Él vino a mí, Él vino a mí. Él vino a mí, Él vino a mí. That's why He died on Calvary When I could not come to where He was He came to me, He came to me Que triste realidad vivimos hoy Cada día el mundo es peor Solo hay quebranto y dolor Muchos ya no creen en el amor ¿Y cómo han de creer si la violencia Es el pan de cada día? Y su maldad nos ha llevado a la ruina Lo que la gente necesita es a Cristo en sus vidas ¿Y cómo han de creer si los cristianos solo viven en la mentira? Y solamente se preocupan por sus vidas Necesitamos nuevamente caminar la senda antigua ¿Y cómo han de creer si la violencia es el pan? De cada día De cada día Y su maldad nos ha llevado a la ruina Lo que la gente necesita es a Cristo en sus vidas ¿Y cómo han de creer si los cristianos solo viven en la mentira? Y solamente se preocupan por sus vidas Necesitamos nuevamente caminar la senda antigua ¿Y cómo han de creer si la violencia es el pan? Gracias por ver el video